Mi artista se llama Joaquín Sorolla. Es de Valencia y él nació en el 27 de febrero en un 1863. Él murió en el 10 de agosto de un 1923 a causa de él tuvo un derrame cerebral en un 1920 y él murió tres años más tarde en Madrid. Su tipo de arte es impresionismo con muchos pintores de retratos, payases, pintores de familia y temas de historia y social eventos. Joaquín Sorolla era el niño más viejo y tenía una hermana menor. Sus padres murieron cuando tienen dos años de gloria. Su tía y su tío se encargan de los hermanos. Sorolla comenzó a estudiar arte cuando él tenía 14 años en Valencia con muchos personajes. Las personas estaban Keyento, Capuz y Salustino Asenó. Cuando él tenía 18 años, él fue a Madrid para estudiar arte al Museo de Prado. Después, él estaba en el exército. Él recibió una beca y fue a Roma. En Roma, Sorolla conoció Señor Paradía. En 1885, ellos fueron a París y vieron modern arte. Él fue influenciado por Adolf Von Manzel y Jueles Bastian Lepeg. Él regresó a Roma y trabajó con José Benelure, Emilio Sala y José Villegas. En 1888, el regreso a Valencia, hice caso con Claudio Tide García del Castillo. Ellos tenían tres hijos y se mudaron a Madrid. Aquí Sorolla pintó más grandes pinturas para representar la historia social y mitología temas. Estas obras de arte fuimos a Internacional Galerías. Another Marquette fue su primera pintora y ganó muchas primeras. Más tarde, se contribuyó en director de la Modeno Español Escuela de Pinturas. Este cuadro es el Sad Inheritance. El muy grande retrato muestra a muchos niños enfermos y un monk en la playa. El Sad Inheritance es la obra de arte de Sorolla más famosa. El Return from Fishing es una otra famosa obra de arte de Sorolla. La obra marca su maduras en arte. Su maduras en el arte tenía muchos espectáculos y obras de arte. Sorolla es centrado en figuras y payases. El pintó retrato, pero ellos no estuvieron el favorito de Sorolla. El amo pintar la naturaleza y su familia en los retratos. Más tarde, el pintó Las Provincias de España, su ultimate proyecto. Después, su derrame cerebral, el murió tres años tarde en un mil novecientos viente y tres. Su esposa abierta el Museo Sorolla en Madrid en un mil novecientos trante y dos. Mi obra favorita es Strolling Along the Seashore porque me gustan los claros colores y la tema de la playa. La luz es muy perfecta en la obra y el tono y sentimiento es muy calma. La obra es clásica, pero muy moderna con las ropas de chicos. No es antiguo.